Damas y caballeros de la ilustración digital mi nombre es Alexander Marroquín y con este vídeo quiero continuar este ejercicio ya habíamos llegado a este punto por medio del calco interactivo un dibujo hecho a mano, escaneado y le hicimos unos ajustes en Photoshop luego lo trajimos a Illustrator y tuvimos este resultado y ahora quiero continuar mostrándoles cómo añadir color a nuestra modelo o al modelo que tenemos ahí de una manera muy sencilla empleando la herramienta lápiz voy a ocultar esto y voy a hacer visible el personaje que tengo acá el que llegamos como les digo en el vídeo anterior voy a dejarlo ubicado hacia el centro aquí me va a ayudar de la ventana a alinear un momentico ir al menú ventana y tengo esta ventana por acá Shift F7 también si se quiere y voy a decirle que alineemos esto con la mesa de trabajo para que quede acá justo justo al centro de acuerdo a esa caja que la contiene que contiene mi dibujo pues y en una capa en una nueva capa que voy a dejar aquí bajo esta de acá que llamaré digamos que la va a llamar líneas o tinta si se quiere podría ser un tipo de tinta digital no sé tinta digámosle ya que tiene también un pequeño aspecto de cómic voy a seleccionar la herramienta lápiz tecla N o acá pues en la caja de herramientas como bien lo saben ustedes la herramienta lápiz funciona de una manera supremamente sencilla voy a hacer un acercamiento perdón y voy a seleccionar o más bien a dibujar la mano alzada y noten que cuando voy a cerrar este segmento o sea lo va a convertir en un contorno aparece un circulito ahí al lado del icono de la herramienta y se ha rellenado con el color que yo tenía aquí seleccionado eso era lo que iba a decir hace un momento voy a seleccionar un color y luego dibujo pues ahora sí lo voy a hacer voy a seleccionar primero un color y luego voy a dibujar el circulito se ha cerrado o no es necesario que se sea el círculo yo suelto y fíjense que automáticamente el relleno continúa de uno al otro pero pues esto sigue siendo un segmento abierto como lo comprobamos vamos a añadir un trazo vamos a ponerle una exageré 40 puntos por favor que me está pasando así y acá se nota que incluso hay un pequeño problema en el cierre y todo este tipo de cositas las podemos correr de la siguiente manera antes que nada voy a tener esto así tecla N nuevamente color de relleno y un contorno que quiere decir esto los colores que tenemos acá seleccionados o pues que vemos también aquí en la barra de control o que nos saca las muestras o en el panel color bla 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 son los que van a tener el objeto que dibujemos voy a bloquear acá esta chica voy a bloquear esta otra también y voy a decirle comando A o controla en Windows para seleccionar y eliminar todo esto que quiere decir esto pues yo podría entonces solo tener el color de contorno si o el trazo acá y hacer el dibujo y va a quedar con las características pues que yo tengo seleccionadas previas o previamente antes de hacer los trazos o el trazo que estoy generando acá comando Z, comando Z eso como lo podemos modificar tecla Enter teniendo la herramienta lápiz seleccionada tecla Enter o retorno como quieran y acá entonces fíjense que tenemos por ejemplo opciones de suavizado de esas líneas o la fidelidad como tal lo que vendría siendo muy preciso o más suavizado vamos a dejarlo en totalmente preciso y pues acá voy a tratar de hacer un trazo muy accidentado y fíjense que ahí se nota voy a bajar un poquitito el grosor de ese trazo voy a decirle aquí que esto sea por ahí de 8 puntos no, un poquito menos ahí está listo, había presionado comando H sin querer y por eso se ha ocultado acá la línea de selección de este trazado si, es bien irregular como lo notan y añade muchos, muchos puntos de ancla o nodos ahora voy a presionar nuevamente la tecla Enter y le voy a decir no, voy a dejar esto totalmente suavizado voy a decir ok y voy a hacer esto también así bien accidentado el trazo y ustedes notarán ahí que él trata si, los traidores lo que hace es como reducir la cantidad de nodos en donde corresponde no, pues tampoco va a ser magia pero si digamos que haría una línea mucho más las curvas mejor definidas si se quiere no, no con tanto accidente y no una cantidad de nodos tan exagerada eso ya depende de lo que ustedes quieran hacer si quieren un trazo orgánico noten acá que ya es como más fácil hacer el círculos o formas elípticas voy a presionar la tecla Enter voy a dejar nuevamente el factor de precisión en cero voy a tratar de hacer aquí eso bueno ahí ya mi pulso me ganó y notemos las diferencias menos nodos en este por acá que es con un trazo mucho más suavizado y más nodos en este por acá aunque pues no quedó del todo bien sin embargo con esta herramienta la puedo corregir selecciono y repiso repiso, repiso, repiso o paso, tengo cuidado pues de pasar sobre un nodo y sobre otro pero noten la cantidad de nodos que me ha creado sobre todo cuando veo el trazo de manera lenta si, ya ustedes las definen que quieren si mayor o menor precisión yo usualmente lo tengo acá en un punto medio si, y noten acá va a hacerlo también no tan rápido fíjense que hace menos una cantidad de nodos un poquito más razonable que más, tecla Enter tenemos esta opción de mantener seleccionado ah bueno, rellenar los nuevos trazos de lápiz si tenemos algún color de relleno seleccionado como ya lo vimos mantener seleccionado como está acá es decir, yo hago un trazo y sigue seleccionado vamos a presionar la tecla Enter y le vamos a quitar esta opción y voy a decir ok ahí está y voy a hacer esto y fíjense que ya no está seleccionado bien, entonces eso es así de sencillo mantener seleccionado o no mantener seleccionado para que mantener seleccionado pues porque yo puedo continuar este trazo si así ups y como ya vimos ups comando Z tengo que tratar de pasar sobre algunos nodos como ya vimos lo puedo corregir si, fíjense es bien interesante esta herramienta precisamente porque permite esas correcciones en los elementos que hagamos tecla Enter y noten que aquí tenemos la tecla Opción cuando tenemos nuestra herramienta lápiz seleccionada con la tecla Option o Alt podríamos decir, vamos a decir OK cambiar a la herramienta que está aquí en este grupo que se llama Suavizar o sea, está acá tecla Alt y lo que haría suavizar es corregir eventualmente las curvaturas o la cantidad de nodos viene siendo esto de acá aquí lo que ya explicamos cuando tenemos como por ejemplo a ver en donde en uno de estos que tiene muchos nodos este de acá lo va a seleccionar tecla Option y fíjense que ha eliminado algunos nodos están suavizando valga la redundancia por eso se llama herramienta Suavizar listo y tecla Enter aquí entonces nos dice cerrar trazados cuando los puntos finales estén entre definimos el número de pixeles eso que querría decir pues bueno si yo hago esto no está cerrado el trazado pero si nos acercamos el número que yo tenía era 15 entonces aquí ya hay como 15 pixeles y él va a cerrar va a cerrar ese trazo no, más o menos al acercarnos a 15 pixeles ups, aquí la embarré me equivoqué ah, por ahí ¿se acuerdan el circulito que aparece ahí? es digamos para definir eso en qué es cuánto espacio va a haber entre los puntos iniciales y finales para que se cierre ese trazado y editar trazados seleccionados como ya lo vimos voy a hacer cancelar esto de acá esto que estoy haciendo los trazos que yo tengo acá seleccionados si pasamos el lápiz encima o la teclada opción etc, etc, etc pues digamos que los va a editar no, no hay mucho que explicar realmente comando A voy a eliminar todo esto me va a venir por aquí tecla N nuevamente y lo que voy a hacer es invertir relleno por contorno porque no quiero dibujar elementos con contorno solo quiero dibujar elementos que tengan colores de relleno voy a las muestras y voy a utilizar estos colores que tengo por acá entonces selecciono un color y voy simplemente a hacer esto si me equivoco ya nos dimos cuenta que bueno, primero pues tenemos la facilidad acá el control Z que todos lo sabemos o sea supremamente sencillo y lo otro pues que con la herramienta lápiz puedo al tener seleccionado ese trazo como tengo la opción de mantener seleccionado que dentro de las opciones que ya vimos pues rápidamente lo va a poder corregir además es muy sencillo porque la línea negra que hay encima o sea esta de acá me va a ayudar precisamente a hacer las cosas mucho más sencillas no tengo que tener tanto pulso acá pues entonces viene esto que tal si no sé voy a hacerle aquí de pronto este mechón de cabello esta chica algo así y cambiamos el color el color que queda es el que tenía seleccionado si ya creo que lo tenemos claro no vamos a dejar de pronto este y voy a hacer otro por acá así bien así y lo enviamos lo voy a enviar hacia atrás que también lo podemos hacer desde la ventana capas desplegando con esta flechita y lo llevo hasta la parte de más abajo y bueno solo habría que cambiar el color y este de acá lo voy a corregir un poquito para ocultar esa pequeña línea de este color del rostro ahí está supremamente sencillo de pronto los ojos ahí para finalizar ya se dieron cuenta lo rápido sencillo que es esto vamos a hacer esto así y ahora solo la boca un poquito de sombra puede ser vamos a algo así algo cayó por atrás bueno 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 vamos a ir a la guía de color y voy a o más bien aquí al panel color para seleccionar un tono más más hacia el hacia el viola violáceo violeta eso guía de color no olvidemos esto acá es bien interesante este panel voy a abrir esto así para crear o añadir algunos colores que pueden ser estos monocromáticos incluso este color también está interesante vamos a ver bueno ustedes ya deciden digamos que por ahí puede ser solo va a ser una pequeña sombra acá sencillito así ah bueno y complementar acá esta parte del cabello un segundo obviamente no queremos que sea ese color tecla I que es el gotero y desde por acá entonces en la guía de color o sea se le copia este color y en la guía de color pues pongo un tono un poco si se permite más oscuro voy a seleccionar este y lo voy a modificar un poquitito para que quede acá con este trocito de oreja que se ve ahí está y también voy a seleccionar tecla control en windows comando en max seleccionada o presionada perdón para que se convierta momentáneamente en la herramienta de selección entonces fíjense que ya tenemos esto de una manera muy rápida muy ágil muy sencilla podemos llevar nuestros dibujos de libretas de bocetos aquí al illustrator y darles un acabo bastante interesante por supuesto hay que decirle comando S control S guardar y esperamos continuar en el próximo video como ya les había mencionado con lo que tendría que ver acá en el proceso que vamos pues con el fondo en donde veremos pues otras herramientas bien interesantes les agradezco mucho recuerden mi nombre es Alexander Marroquín si el video les ha gustado lean un like obviamente se suscriben al canal comparten los videos cualquier dudita en los comentarios que estén muy bien con lo que tendría que ver con lo que tendría que ver